¡Ja, ja, ja! Te presto mis dedos para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche también Te presto mis besos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novia Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho y todos tus despechos Te lo quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho que es nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Oye, oye Era las ocho y quince en la plaza de San Juan Íbamos caminando a ocupar la amiga Matas y a las moquetonas Porque no quieres las cosas mentiras Tu una mirada amorosa Y mátame con esa boquita y miélame Con tu cuerpo vencido se me Quítame dos ya la ropa que así De nuda te ve más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tuyo, honey, baby Amigo con derecho, boón, derecho, mami, let's go ¡Oh, chau! Sonido, soy yo, tome de tu mami, let's go You don't know you got it You don't know you can't 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 I can't To you You don't know you can't Con mi cab y malas de muertes así que no les puse para conmigo yo no te pido que te enamores si vamos eternos yo no estaré yo no te pido que se amaste si es lo mío ya no sabes de todo y hay amigo conmigo y hay amigos conmigo y hay amigos conmigo pero quizás conmigo como nadie lo había hecho amigos con derecho o no amigos con derecho o no que son las paredes en testigos de lo nuestro no, 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 no vamos a besarnos y que sea nuestro secreto no, 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 no que todo el mundo ya sospecha de lo nuestro no, 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 no que todo el mundo Un momento.